Hola chicos, hola chicas, que tal, como estáis? Soy Pau, invitados a mi canal Bueno, invitados, sois de mi canal Como no Y veis que tengo aquí La Howpatch, vale? Es la caja, lo otro está ahí La he sacado por unos ciertos motivos Me llevo antes la Howpatch, os diré el precio 180 euros, cuesta esto? Bueno, con esos cables Menos este, este ahora os lo explico Veis aquí la famosa Howpatch Vale? Aquí se introduce, aquí la luz azul Que cuando grabas sale naranja Que el sábado, hoy somos 1 de febrero Supongo que subiré esta noche Aquí Los componentes para poner Componentes de PS3, de esto ahora os lo explico Es que me toco mucho los juegos, lo siento Pero lo tengo a decir Y vamos a ver La caja Otra vez, lo voy a explicar Uy Ya veréis que hago con esto Podréis disfrutar conmigo Jugando si me agregáis a PS3 Bueno, empezando Perdón si me muevo mucho Este cable Ya os explicaré para qué sirve De momento no tengo mucha idea Pero ya prenderé Vale? Esto venía con la capturadora Lo echamos allá Una luz Vale? Que esto es supuestamente Es como una antena O alguna cosa parecida Esta es la luz Esta cosa aquí Y El enchufe inglés Como estáis viendo Esto ha enchufado detrás De la capturadora De atrás, sí Me queda un poco What? ¿Qué es eso? Bueno El adaptador De inglés A Spanish Esto venía un pedazo de 8 ¿Vale? Esto es látigo Para hacerle Al que se porte mal Buen hijo Pepe Gracias Pepe Tío, otra vez Madre mía No pararé nunca de agradecerlo Porque eres uno de los que me ha ayudado muchísimo Y Gracias a todos Por lo que habéis hecho Suscribí Los que os habéis suscribido Muchas visitas Estoy teniendo ahora Gracias Y espero crecer ahora ¿Vale? La Howpatch Otra vez la voy a enseñar ¿Vale? Estos cables que veis aquí Sirven para estos de aquí abajo Ningún youtuber Que está en PS3 Creo que lo ha dicho ¿Vale? Pepe creo que lo dijo Sí Pepe ¿Veis? Esto es muy importante Por si os comprad la Howpatch Tener esto Y que tengáis en cuenta Esto Por debajo Que chungo Y Pues eso De momento es esto Y Los cables Lo vemos con la caja Tan justo me han llegado ¿Vale? Me llegó la Howpatch primero Pero Me encontré Que no tenía esto Yo me cago en Pues ¿Qué hice? Pues lo encargué Otros 20 euros 180 Más 20 Pues ya sale Carillo Bueno Más Lo que he comprado El pedazo de PC Vale Esos son los tritones Lo que va enchufado Por ahí Va por allí la Play Pedazo de ordenador Ya os explicaré lo que tiene Está ahí con la pantalla Mi canal Lo que os guste Lo que voy a hacer Ahí mi audio estudio Y Vamos a abrirlo Un momento Pongo una pausa De un De nada Vale Ya está Está abierto Ya La primera vez que lo abro Lo sacaremos Poco a poco Oh Lo sacamos No quiere salir No me quiere Si me tienes que creer Vale Lo saco Uno Dos Tres La busqué por Amazon Vale Se ha capturado Se ha comprado por Amazon Por si alguien Me lo pregunta Bueno pues El sábado Ya pondré Mi primer gameplay En HD Y Por cierto Una gran ilusión Lo de Optic SP Optic SP Les pregunté Si podía grabar Un video en HD Y con un buen Un buen Un buen tema Me han dicho que sí Mirad todo lo que me he currado Lo que me lo he currado Madre mía Para que Para que digan Y luego Críticas Y ya me lo sé Todo de memoria ¿Veis? Tengo otras Técnicas por delante Detrás ¿Vale? Y Pues de momento Eso es todo El cable Sí Es como un HDMI Esto va detrás De la Play Va por allí ¿Veis? Estos cables A ver Lo enseño Estos cables Bueno aquí vienen seis Pero normalmente son cinco Van con cada Color correspondiente ¿Veis? Esto va a la Play ¿Vale? Esto es un unboxing Para quien no lo sepa Lo vuelvo a repetir ¿Veis aquí atrás? Estos de aquí abajo Son para eso ¿Vale? Otra vez la de la Howpatch Y bueno Creo que va a terminar El unboxing Muchas gracias a todos Y Type favoritos Si os ha gustado Y hasta otra Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!